Muy buenos días queridos hermanos, paz y bien. Hoy nos encontramos en este primer segmento de Testigos de la Fe. Como hemos denominado, para llevar a todos ustedes a través de nuestras redes sociales. Lo que es la vivencia, experiencia, lo que ha sido la historia de nuestras obras sociales. De primera mano con Fray Guillermo Bonilla Carvajal. Que es el fundador de las obras sociales del Santo Hermano Pedro. Estos segmentos que vamos a continuación a seguir presentando en nuestras redes sociales. Es para llevar aquellos testimonios que hemos vivido y que tenemos dentro de nuestras obras. Aquellas experiencias que han vivido todos nuestros colaboradores dentro de las obras sociales. Y lo que han significado las obras sociales para ellos, para sus familias y para el mundo entero. Desde esta manera, le damos la bienvenida a Fray Guillermo. Hermano de comunidad, hermano de fraternidad y de la vida franciscana. Donde nos va a estar relatando, como primera parte, esta historia de su vida y vocación. También, como nació esta vocación a la vida franciscana o como llegó a ser un fray de franciscano. Y también nos contará un poco de su historia, en donde nació, de que país viene. Para así conocer esta historia de vida de nuestro hermano Fray Guillermo Bonilla. Muy buenos días, Fray. Bienvenido. Pase bien. Buenos días. Pase bien a todas aquellas personas que estarán viendo este video acerca de lo que fue los principios de esa gran obra, de Obras Sociales Hermano Pedro. Como decía el hermano, vengo de Costa Rica. Mi nombre es Fray Guillermo Bonilla, Carvajal. Hijo de una familia de 11 hijos, del cual de ellos soy el cuarto. Se podría decir que no de una familia desintegrada, porque fue una familia muy unida. Mi papá nos dejó cuando yo tenía ocho años. Pero esa gran mujer, mi madre, luchó, se esforzó, se esmeró en sacarnos adelante a todos los hijos. De los cuales la mayoría estudiantes, profesores, otro tipo de carreras que ellos escogieron. Con el sacrificio, los sudores y las lágrimas de aquella gran madre, de aquella gran mujer. Cuéntenos un poco cómo fue este inicio de su llamado vocacional. De estos pasos que hubo dando Dios en tu vida, que Dios lo estuvo llamando, hasta llegar hasta la orden franciscana. Cómo fue ese proceso vocacional hasta ser hoy lo que es Fray Guillermo Bonilla. Mi proceso vocacional fue algo muy duro en mi vida, porque sentí el llamado y el temor de decirle a mi madre que quería irme al seminario, porque era uno de los mayores, ya que los dos mayores se habían ido con mis abuelos. Y yo era el que estaba con una niña de mayorcitos. Luego muere la niña del virus que hubo en ese tiempo, el cólera. Y yo se me quedo al frente con mi mamá y mis demás hermanos pequeños. Y mi temor era decirle me voy y dejarla sola. Pero un día, estando mi mamá recostada después de la molida que hacía tortillas, yo me acerqué y le dije que quería hablar con ella. Ella se levantó y se sentó en el borde de la cama y me tomó de la mano y me dijo si tú quieres irte al seminario, eso es cosa de Dios. Y lo que tú me vas a dar, el Señor me lo va a triplicar. Y así fue, comenzaron ya los preparativos para la ida al seminario, no como ahora que fácilmente se entra a un seminario. En aquel tiempo había que llevar todo, la ropa y cama, la almohada, todo, todo, porque así era. Y pagando, ¿verdad? Mi madre decía, veré cómo hago para pagar la mensualidad, ¿verdad? Entré al seminario de Tacarri de Grecia con los padres del Espíritu Santo. Y terminando el año, que gracias a Dios lo gané, me dijo el superior que no podía seguir porque era hijo natural. Para mí fue un golpe muy duro, pero más duro para mi madre, porque ella se sentía culpable. Como yo le decía, ¿por qué tienes que sentirte culpable? El hecho de que yo sea hijo natural no es que yo me avergüence. Al contrario, orgulloso estoy de la madre que tengo. Con ayuda de algunos familiares y gente que me quería mucho, que yo era muy allegado a la iglesia, entré con los padres conventuales franciscanos. Terminé mi segundo año y me volvieron a decir la misma cosa. No podía seguir porque era hijo natural. Y así hice hasta el cuarto año, de seminario en seminario, hasta que ya decidí, mejor, dedicarme a trabajar. Trabajaba en una fábrica de mosaico, no de cerámica como ahora. Duro el trabajo. Y en eso me trajeron un recorte de un periódico de una misión en Chamula, San Cristóbal Las Casas, México. Y con ayuda de algunas familias, escribimos, me mandaron de que sí me aceptaban y me fui a México. Estuve en la misión en Chamula. Estuve tres años. ¿Por qué? Bueno, primeramente estuve con los chamulas, con los chinacantecos, con los cholis, con los sectales, con los lacandones, trabajando. Luego tuve que regresarme. Y al regresarme a la casa, mamá otra vez, la tristeza profunda, la tristeza, ¿verdad? Porque Monseñor Ruiz, en aquel tiempo, quería que entrara al seminario. Y cuando vio que mis papeles no han dado muy bien, pues me dijo, bueno, quédate como misionero, pero quería que aspirara al sacerdocio, pero no se puede. Fray Guillermo, y esta misión estuvo en México tres años, nos acaba de decir. ¿Cuál era su actividad pastoral dentro de esta zona de misión? Éramos 15 misioneros. Habían carmelitas, habían dominicas, habían todo tipo de monjas, también religiosos. Nos dedicamos a catequizar a los indígenas. También había un grupo que se llamaba Soxil, donde los de ese tipo de lengua aprendían un oficio, venían cuatro meses, estaba la zapatería, estaba la panadería, estaba costura, estaba muchas cosas, donde los jóvenes indígenas aprendían un oficio. Era un centro de misión y capacitación para los indígenas. Bueno, al volver a la casa, estuve en muchas partes. Estuve con los redentoristas, lo mismo. Estuve con los los agustinos, me aceptaron, me mandaron a México, estuve en el aviciado. Me tuve que regresar, porque matan a mi abuelita, la asaltan. Mi mamá le encuentra un cuarto bañado en sangre, mi mamá le da un infarto, mis hermanos me escriben, y tuve que regresar. Al fin y al cabo, yo ya había decidido dedicarme a la vida seglar, y hasta que un grupo de personas, un fray Raúl, me hicieron llegar con los franciscanos a San Antonio, Guadalupe. Hablé con el padre de Guatía y me mandó a Orozi a hacer mi posto adelantado. De ahí hice mi posto adelantado, de ahí me pasaron al noviciado, aquí a Guatemala, Puerta Parada. Ahí estuve, terminé, noviciado, profecé, y como no podía ser sacerdote, me quedé como hermano lego, como decían en aquel tiempo, y me mandaron a Honduras con el padre Gaspar Noguera y el padre Skit. al año terminado, vine aquí a Zona 15, encargado del convento de los teólogos, encargado de casa, encargado de migración y ecónomo de la casa. Y en el 80 y 79 vine aquí a la antigua como sea cristal mayor, vine a trabajar ahí y estuve muy bien con el padre Augusto Ramírez Monasterio que asesinaron en el año 83 y él mismo me llevó y me dijo vas a trabajar aquí en el Calvario, quiero que estés con los albañiles y van a arreglar los techos, a pintar y a remodelar un poco el Calvario porque está deteriorado y sepa que aquí vivió el hermano Pedro y este árbol que miras aquí lo sembró el hermano Pedro y el hermano Pedro y el hermano Pedro y el hermano Pedro quedó muy metido en mi cabeza y tanto que en las tardes me ha recostado un rato en el árbol que se cayó del santo hermano Pedro, fue mucho dolor para mí el oír que el árbol había caído porque fue mi testigo de mi sufrimiento de mis penas de mis incertidumbres bueno comencé con él ahí llegó un joven y me dijo que qué estaba haciendo ahí le dije que trabajando y me dice ¿y cuánto te vas a pagar? hasta que no sé y bueno ¿quieres que te venga a ayudar mañana? está bueno llegó me ayudó al día siguiente llegó con dos y al día siguiente llegó con tres y se fue formando un grupito de jóvenes muy con muy de conocimiento de la vida del hermano Pedro a pesar de que eran jóvenes sencillos y humildes y lo más importante que a mí ya me estaba como haciéndome ella era que vivían todos en la calle del santo hermano Pedro eso sería como ya los inicios ¿verdad? de su trabajo pastoral dentro de la capilla del calvario pero ¿cómo inicia este llamado ya que desde ahí se originan las obras sociales ahí nacen las obras sociales en el calvario bajo ese árbol del santo hermano Pedro pero ¿cómo comienzan? ¿cómo son estos primeros cimientos que se plantan dentro de su corazón? porque primero está ese llamado que Dios le hace a usted a socorrer a los más necesitados a los más pobres después Dios lo lleva hasta esta capilla del calvario ¿cómo inicia Fray Guillermo esta gran obra? yo creo que yo creo que quien más tocó el corazón de ese hombre Augusto Ramírez monasterio que fue el que me fue inculcando la devoción al santo hermano Pedro y cuando yo llegué a San Francisco el Grande me tocó la tumba el hermano Pedro el arreglo florales el atender a peregrinos y con ayuda de Augusto y del provincial en aquel tiempo ya te hablo del 82 83 que era Damián Muratori porque al principio yo estaba bajo la custodia de los españoles no había provincia franciscana y fueron ellos los que me fueron inculcando yo llego al calvario con la idea de cuidar a los albañiles de estar con ellos que material necesitaban estos jóvenes son los que comienzan a inspirarme lo que el hermano Pedro hizo y porque ellos mismos me hablaban mucho del hermano Pedro cosas que yo no conocía tuve que coger un libro y sentarme en las tardes un ratito bajo ese árbol a leer y un día me dijo uno de ellos ¿por qué no hacemos lo del hermano Pedro? Comencemos repartiendo alimentos dándole ropa a los pobres y consulté con el padre superior me aprobó y él se emocionó viendo a tanto joven porque ya eran 14 jóvenes y eran 13 señoritas las novias de ellos y hasta las mamás de ellos llegaban a ayudar a barrera a jardinizar a arreglar el calvario y fue así como montamos el proyecto ellos mismos sacaban dinero de sus bolsas comenzamos a ver a la empresa privada a tocar puertas y comenzamos con un proyecto de 275 personas un día llegaba un sacerdote capuchino el padre Márquez y se admiró del proyecto que teníamos y me dijo ¿cómo te llamas? sos fraile y quisiera ayudarte a ti para que ayudes más a los pobres y él me promete la ayuda y al poco tiempo ya no eran 275 familias eran 1100 familias a las que repartíamos alimentos todo ordenadamente con su respectivo carnet no era que cualquiera llegaba a recoger no, no todo en orden luego vino la idea de los muchachos porque o sea los muchachos eran los que me iban guiando y me dice ¿por qué no ponemos un dispensario médico? porque mucha gente que viene viene enferma y vienen saliendo del hospital y están recayendo otra vez hablamos con un médico y una enfermera montamos el dispensario en lo que era el conventito del hermano Pedro lo que está al fondo ellos mismos arreglaron tejado arreglaron artesón pintaron y ya buscamos muebles y ya y se puso el dispensario entonces ya había alimentos a los pobres dispensario médico y la gente llevaba cantidades de ropa usada en la misma cáritas arquidiocesana del padre Márquez llegaban las pacas entonces poníamos ropa pusimos una tienda de ropa usada bien clasificada por edades para que cuando la madre llegara el niño de tres acá y el niño de dos allá y así bueno pasó el tiempo y un día me dice Vinicio Palacios Frey ya que vamos siguiendo a la huella del hermano Pedro ¿por qué no fundamos la casita del convalesciente? ya yo sí sabía lo que era la casita del convalesciente porque ya había leído un poco consultamos con el padre Augusto y Augusto se emocionó tanto que juramentó al grupo y les puso Tenerife a los hombres y Vilaflor a las mujeres lugares de nacimiento y donde vivía el santo hermano Pedro para no cansarlos fundamos la casita unos días antes de la llegada de Juan Pablo II a Guatemala en el 83 alquilamos una casita ellos mismos me ayudaban a pagar y al frente había una tienda de velas doña Natalia de Cuevas que se metió de lleno a trabajar con nosotros luego aparece otra señora María Chocán luego aparece otra señora varias señoras y se funda la casa ¿esta casa en donde queda? en la misma calle donde están las obras en la número 20 y tanto no recuerdo camino hacia el mercado recogemos los primeros nueve pacientes ya el hospital nacional me llama si los puedo ayudar ya el hospital de Escuintla me llama ya el hospital de Chimatenango me llama entonces me mandaban gente porque ya no cabían en los hospitales o estaba ocupando una cama y estaban abandonados entonces yo comienzo a recoger por donde los metía cada día buscando una casa más grande más grande más grande hasta que encontré una casa en la tercera calle bellísima la casa de una familia muy honorable que me la dio por un año sin pago ahí tenía 125 personas entonces ya era demasiado el trabajo ya pidiendo en los mercados porque aparecimos en el mercado uno con una bocina un poco más preparado hablando pidiendo y otros con costales otros con canastas y con eso se comía en la casa porque ahí venía carne y todo un año después el día 8 de septiembre fundamos una casa que se denominó niños especiales santa maría niña ¿por qué? porque fue el 8 me invitan a familia a comer por mi cumpleaños y ya yo llevaba en mente algo que solo yo lo sabía y le dije a la familia si ustedes supieran para qué me invitaron y entonces me dice la señora pues a su cumpleaños a su pastel y le digan no mi idea es esta y esto y esto quiero fundar un hogar de niños especiales son muchos los que tengo revueltos con ancianos con ciegos con problemas psiquiátricos y me dice fray fray que lindo y nosotros y ustedes son la directiva y entonces hay varias personas de afuera y me dice la dueña donde nos habían invitado mamá tiene en la esquina una casa que podemos ocuparla tal vez no la de por un tiempo sin pago nada más que hay que pintar y retocar magnífico fue a hablar se brincó la portón y fue a hablar con la mamá la mamá feliz así inicia Santa María Niña con la presencia de Monseñor Gerardi y Monseñor Betancur dos obispos para inaugurar la primera casa ya pasaron ahí los 45 niños especiales ya era la segunda casa la tercera la segunda casa que ya tenía las obras vamos a dejar este primer segmento hasta aquí vamos a hacer una pausa y luego regresamos Monseñor Monseñor Monseñor